muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no si no más comenzamos en primer lugar tenemos al manga yume koin eri de yoshihata ushiki el cual va a finalizar dentro de muy poco el manga se inició a publicar en la revista manga time que hará forward de la editorial hobuncha desde 2008 y el 12 de junio saldrá su último volumen la obra inspiró un anime producido por jc staff estrenada en enero de 2011 yumeji fujiwara es un aparente estudiante normal de preparatoria pero desde hace 10 años él puede ver las auras de los sueños de las demás personas por lo que predice el tipo de sueño que éstas tendrán pese a todo sus propios sueños lo confunden pues siempre es perseguido por un ejército de gatos liderados por jandue el cual quiere el cuerpo de yumeji para entrar al mundo real estos extraños eventos se vuelven mucho más raros cuando yumeji conoce a nightmare merry un demonio de los sueños que quiere volver a su mundo yumeji decide ayudarlo pero la barrera que separa los sueños de la realidad se ha roto que pasará de nakawa suzuki nanatsu no taizai anunció que su cuarta temporada del anime titulada nanatsu no taizai fundou no shinpan será retrasado el estreno estaba programado para el mes de octubre pero debido a los efectos del coronavirus se tomó la decisión de retrasarlo y aún no se sabe cuándo será su nueva fecha de estreno y el manga inicia publicarse en la revista weekly shonen magazine de la editorial kodansha en octubre de 2012 y finalizó en marzo del 2020 la cual ha inspirado varios mangas spin-off y tres adaptaciones al anime la primera con 24 episodios producido por los estudios a1 pictures estrenada en octubre 2014 la segunda con 24 episodios la cual fue producida por los mismos estudio estrenada en enero del 2018 su tercera temporada tuvo un cambio de animación la cual también con 24 episodios fue producida por los estudios de in y fue estrenada en octubre del 2019 circuló un falsos también un falso rumor en la cual decía que su nueva temporada iba a ser adaptada por los estudios jc staff pero esta fue desmentida poco después los siete pecados capitales son un grupo de caballeros del reino de britania quienes se disolvieron hace 10 años acusados de traición por haber realizado un golpe de estado contra el reino de leones y sus caballeros sacros la tercera princesa de leones elisabeth se encuentra con el líder de los siete pecados capitales meliodas y le solicita su ayuda para rescatar el honor de los caballeros sacros quienes están siendo manipulados por una entidad demoníaca meliodas comenzará reunir nuevamente a sus compañeros mientras múltiples amenazas intentarán destruir la paz que cada vez consiguen bandai manco ha publicado un vídeo en el cual se va a conocer que el juego captain su base rise of new champions será lanzado el 28 de agosto en pc 4 pc y nintendo switch dicho juego narrará las atléticas hazañas de su base a osora mientras demuestra el amor por el fútbol y avanza a través de múltiples ligas de fútbol aunque todavía falta por conocer detalles sobre el sistema del juego el cual tendrá varias variantes como el multijugador pero próximamente bandai nos dará a conocer esta información así que de momento esperemos pacientes y vamos a ver qué tal estará el juego el manga de tatsuya en do spx family se encuentra en producción cuyo estreno está programado para el año 2022 y no se han revelado detalles de la producción el manga iniciar ser publicado en el sitio web shonen yun plus de la editorial suecia en marzo del 2019 la serie fue galardonada en la más reciente edición del listado con un manga gasugoi como una de las obras más recomendadas para lectores masculinos además también ha tenido una nominación a los 13 manga taishou en donde obtuvo el segundo lugar y recientemente se anunció que el manga ha superado las 2.4 millones de copias incluyendo las copias en papel como las copias digitales la historia se basa en un espía que debe construir una familia entre comillas con el objetivo de cumplir una misión pero sin darse cuenta que la chica que adopta como su hija es una lectora de mentes y la mujer que acepta ser su esposa fingidamente es una asesina que pasará las novelas escritas por hirotsugo ryusen kenya no de shibona noruwenya serán adaptadas al anime ryusen comenzó la publicación de estas novelas en el sitio web showsetsukani narou en abril de 2012 y aún están siendo publicadas y la editorial micro magazine comenzó su publicación en papel en junio del 2014 además tuvo una adaptación al manga de la mano de rika suimetsu y se publica en el sitio web comic right de la editorial micro magazine desde julio del 2016 la historia se basa en kagami sakimori un jugador de un juego brmmo en el que es uno de los grandes sabios del juego el invocador dumba después de una sesión de juego decide irse a dormir pero al despertar descubre que ha sido introducido en el juego y que ahora ha tomado la forma de una hermosa chica que pasará dentro de este juego lo sabremos pronto en la cuenta de twitter para la adaptación al anime del manga escrito por hi rock x arm anunció que la fecha de estreno será retrasada esta fecha estaba programada para el mes de julio sin embargo debido a los efectos del coronavirus la producción decidió retrasarla declarando que el estreno será por lo menos hasta el mes de octubre sin embargo anunciarán una nueva fecha de estreno tan pronto como sea decidida el manga inició a publicarse en la revista grand jump en febrero de 2015 y luego se trasladó a la aplicación y sitio web shonen jump plus en diciembre del 2017 la historia se basa en akira natsume el cual le tiene fobia a los dispositivos electrónicos pero a la vez es muy bueno diagnosticándoles un día decide cambiar para verse mejor y conseguir una novia como lo hizo su hermano mayor pero muere repentinamente en un accidente 16 años después una policía especial y su compañero androide recuperan y activan una inteligencia artificial altamente avanzada llamada ex arm y la ponen en control total de su nave cuando sea su último recurso resulta que la inteligencia artificial realmente es la mente akira que ha pasado aquí pronto lo sabremos el sitio oficial de twitter para la adaptación al anime del manga de john hepard the world of high school publicó un nuevo vídeo para el proyecto la serie será estrenada en la plataforma crunchyroll y televisoras de japón en el mes de julio de este año por su parte john hepard comenzó la publicación del manga como un webtoon en abril de 2011 y aún se encuentra en producción la serie sigue un estudiante preparatoria y a sus amigos mientras compiten en un épico torneo obteniendo poderes de los propios dioses y descubriendo los planes de una misteriosa organización al mismo tiempo con la promesa de cumplir sus deseos más profundos cada uno de ellos tiene su propia motivación para ganar dicho torneo el manga escrito por hayashida dorohedoro se encuentra disponible en la plataforma netflix en su idioma original y con subtítulos al español el manga iniciará ser publicado en tres revistas diferentes entre el año 2000 y 2018 la editorial shoga kukan recopiló la obra en un total de 23 volúmenes y recientemente se publicó un capítulo especial de 14 páginas 17 meses después de que finalizara el manga original dicho manga inspiró una adaptación al anime con 12 episodios estrenada en enero de 2020 producida por los estudios mapa la historia se centra en una ciudad tan deprimente que es conocida como el agujero donde un clan de hechiceros secuestra personas de la calle para usarlas como conejillos de indias en experimentos de magia negra mientras tanto en un callejón oscuro ni caído encuentra a caimán un hombre con cabeza de reptil y un caso grave de amnesia para deshacer el hechizo deberán cazar y matar a los hechiceros en la ciudad esperando que al que mataran sea el correcto pero cuando el hechicero principal se entera que un hombre lagarto está matando a su gente envía a limpiadores a la ciudad lo que detona una guerra entre dos mundos dos sociedades por fin el manga escrito por hayami se llama shingeki no kiwi reveló el primer vídeo promocional para su temporada final en el que se da a conocer que los estudios mapa serán los encargados de animar la serie pero aún no se da a conocer la fecha de estreno sólo se sabe que será lanzada en la temporada de otoño más o menos en octubre también se reveló un nuevo visual para la serie el manga inició a ser publicado en la revista besat su shonen magazine de la editorial kodansha en septiembre de 2009 la serie ha tenido múltiples adaptaciones a películas live action novelas y videojuegos pero el anime constituye su principal medio difusión esta ha tenido tres temporadas estrenadas en abril de 2013 abril de 2017 y la tercera dividida en dos partes estrenada en octubre de 2018 y abril de 2019 el director hayami se llama ha publicado una imagen en la cual agradece a los estudios with the studio por publicar la temporada anterior así que esto me alegra mucho esperemos que todo salga bien y por favor estudios mapa no me decepcionen gracias la película de estudio colorido nagitai watashi wa neko wokaburu reveló un nuevo vídeo promocional en el que se van a conocer dos nuevos actores de voz que se integrarán al elenco de la película la cual está programada para estrenarse el 5 de junio en cines japoneses pero por la declaración del estado de emergencia en japón en el mes de abril se postuso y ahora será lanzada mundialmente en la plataforma netflix el próximo 18 de junio la historia se centra en la de tokohame en la perfectura de aichi y habla sobre encontrarse a sí mismo y se centra en la personaje miyo muge sasaki ella es un estudiante de segundo año de secundaria muy peculiar enamorada de su compañero kento hinode muge constantemente lo sigue a todas partes pero él no parece notarla pero ella tiene un secreto que no puede contarle a nadie aunque aún con ello continúa sus intentos más adelante ella se encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en un gato llamado tarou la magia le permite acercarse a kento lo que realmente quiso pero eventualmente será cada vez más difícil volver a ser humano que pasará será una gata por siempre o volverá a ser humana pronto lo sabremos y bueno finalizamos con dos nuevas figuras a escala 1 o 5 basadas en los personajes kirino koussaka y ayase aragaki de la serie ore no yemouto ga konani kawai wake ga nai también conocida como oreimo las cuales serán lanzadas en el mes de julio de este año para la figura de kirino se ha aumentado un poco el tamaño y su calidad el traje conejita color rojo ensalza perfectamente la belleza de este personaje tan querido como odiado por fanáticos de la serie el producto tiene una altura de 300 milímetros y tendrá un precio de 19 mil 800 yenes aproximadamente 186 dólares y ya puede ser reservada desde internet mientras que la figura de ayase tiene una altura de 320 milímetros y tendrá un precio de 19 mil 800 yenes aproximadamente también 186 dólares también puede ser reservada en la tienda online el personaje está vestida con un traje de conejita de color azul la cual es uno de los personajes más populares de la serie y bueno esto es todo por hoy espero les haya gustado próximamente hablaré y analizaré el trailer de shingeki no kyojin así que dejen su like y suscribanse aquí en la campanita síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra actividad y estar pendientes porque se vienen nuevas cosas grandes al canal así que arigatou gozaimasu y sayonara